¡Mucha suerte tendré! ¡Bienvenidos al sorteo Loto! ¡Loto! ¡Te cambia la vida! Muy buenos días, queridos jugadores. Bienvenidos a nuestro sorteo el día de hoy, jueves 13 de julio del año 2023. El reloj está marcando las 11 en punto de la mañana. Te saluda Cecilia Rosel y hoy cuento con la presencia de nuestro auditora y notario quienes están para dar fe y legalidad a cada uno de nuestros juegos. Iniciamos la diversión con premiados. Espero tengas la idea de Catracho en mano para que juegues y ganes. ¡A lo Catracho! ¡Suerte! Porque si viene tu primer número y su primer dígito es el 7. Segundo dígito, el 2. Primer número ganador es el 72 con su Catrachada Chambrosa. Vamos a conocer el segundo número y su primer dígito es el 6. Segundo dígito, el 0. Segundo número ganador es el 60 con su Catrachada Rapidito. Te repito, posición 1, 72 y posición 2, 60. Ahora acompáñame a pegar y ganar con Pega 3. Te deseo suerte, jugador, porque se vienen tus tres números ganadores para esta linda mañana. Pero antes te cuento que no hubo ganador en nuestro Loto Super Premio y nuestro nuevo monto está en 5 millones de lempiras con su jugada doble. Anda a tu punto de venta más cercano para que compres tu boleto. Suerte, porque tu primer número seleccionado en Pega 3 es 0, 7. Segundo número, 35. Tercer número ganador, 63. Los tres números ganadores en Pega 3 en esta mañana son 0, 7, 35 y 63. Ahora dime qué soñaste porque llegó el momento de hacerlo realidad con nuestro juego favorito diaria. Espero tengas tu boleto en la mano, jugador, porque en este momento vamos a ingresar nuestras esferas al juego. Y antes de conocer el número ganador para diaria, jugador, sabemos que te gusta mover el bote a jugar, se ha dicho. Te recuerda que con diaria puedes pedir tus números favoritos del 0, 0 al 99, también pedir tus jugadas de próxima, revés y más uno. Anda a tu punto de venta Loto más cercano para que compres tu boleto. Atento, jugador, porque se viene tu primer dígito en diaria y este es el 5. Segundo dígito. El 9. El número ganador para esta mañana es el 59 con su símbolo de sueños, selva. Y si estás esperando tu esfera para multi-X, atentos, porque se viene tu esfera ganadora. Mucha suerte, que tu esfera ganadora es 2X. Tu premio esta mañana se multiplica por 2 en diaria. Y si estás esperando tu número para más uno, suerte, jugador, porque vamos a conocer cuál es el número seleccionado. Atentos, que tu número seleccionado en esta mañana en más uno es el 8. Con mucho gusto te repito, el número favorecido es el 59 con su símbolo de sueños, selva. Para multi-X, 2X y para más uno, 59 más 8. Muchas felicidades. Me despido de cada uno de ustedes deseándoles una hermosa mañana. Los esperamos en el sorteo de las 3 en Punto de la Tarde. Loto, te cambia la vida. Nos vemos en el próximo sorteo Loto.